Un adiós sin razones, un saludo sin dolor Me acostumbre a tus besos y a tu piel color de miel A la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra Que me abraza y entre sus ramas, ellas son de mi tristeza Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma hay un sitio para ti Sé que mañana al despertarme no hallaré a quien hallaba Y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero sentir, quiero sentir Saber por qué te vas amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mí Y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti El lugar que tú ocupaste Por siempre estará vacío Así como mi amor es tuyo Tu amor siempre será mío Algo de mí se va muriendo Algo de mí se va muriendo Y yo presiento Ay que lo mismo te pasa a ti Algo de mí se va muriendo Tú te vas pero te quedas Oye morena Pues formas parte de mí Algo de mí Algo de mí se va muriendo Aunque digas que te vas por detenerte voy a hacer el esfuerzo Se va muriendo Yo quiero que tú te quedes por eso sigo insistiendo Algo de mí se va muriendo Cuando yo pienso que no estarás siento un dolor tremendo Se va muriendo Sabes que no estoy mintiendo Siento que me muero Conoces mi realidad Cuando te siento cerquita de mí Todo mi mundo se llena de felicidad Siento que me muero Todo lo que anhelo es Si no estás que tú te decidas ya Siento que no puedo Mi boca, mi caramelo Si tú me vas Mi alivio y mi consuelo Por última vez escucha Lo que tengo que decir Siento que no puedo Si tú me vas